Amigos, hoy les vamos a hablar de los huevos. Y es que, oye, a ver, por todas partes se dice que la yema es mala y que mejor solamente se consuma la clara. ¿Será? Aquí vamos a destruir ese mito. Según estudios recientes, comer la yema del huevo no significa que automáticamente suba el colesterol. De hecho, no afecta tanto los niveles en la sangre como lo hacen las azúcares, las grasas saturadas y trans. En realidad, la yema es saludable y contiene antioxidantes buenísimos para la vista y nutrientes esenciales como la colina, que es fundamental para el cerebro y el sistema nervioso. Y te vas a ir para atrás, porque esta también es clave para descomponer grasas. Así que es una excelente aliada en cualquier plan para perder peso. ¿Qué tal, eh? ¿Así o más de impacto? Ahora que ya lo sabes, vete por unos huevitos y de paso, adquiérete venotas. En la sección Te Vigorízate, vas a encontrar unas recetas deliciosas que están de huevos, literal. Por cierto, la Escuela de Salud Pública de Harvard hizo un estudio que reveló que las personas que comían un huevo al día no tenían mayor riesgo de sufrir problemas cardíacos que las que comían menos.